¿Es cierto, Juan, que a vos no te gusta mucho, o bastante, o demasiado cantar que te cuesta? Sé que demoré muchísimo, es cierto, demoré muchísimo mi vida en empezar a cantar. No cantaba ni en los asados, siempre como que fui muy vergonzoso, me daba como vergüenza, no sé, o sea, no encontraba el tono, prefería la guitarra y bueno. Y ahora más de grande me entusiasmé. En campo probé cantar y dije, ah, qué linda voz, qué bueno, qué bien este tipo, cómo canta. Muchacho, fenómeno, que no lo conocía. Lo llevabas adentro y no estaba. Pero bueno, apareció el cantante, de hecho en el disco nuevo de Bajo Fondo canta una canción que es maravillosa, que escribimos con Santulo y que la grabamos, bueno, Santa Olalla, le metí un arreglo de cuerdas que es increíble. Entonces, nada, muy gracioso porque de no cantar ni en los asados a cantar con una orquesta atrás de 22 músicos tocando cuerdas, una experiencia interesante. Y en la hora te dijiste como que te gustó que querés seguir también avanzando un poco o no? Claro, sí, sí, sí. Yo igual en ese rubro me pasa algo interesante que soy un principiante. Claro, está bueno. Y entonces, claro, ya en otras cosas yo soy como un veterano de la producción, un veterano de hacer discos y de la, como reglista, yo qué sé, pero como cantante soy un novato total y entonces erro, hago cualquier cosa, me tienen que corregir, tengo que ir a tomar clases. Entonces es algo como bastante fresco para mí poder hacerlo. Está bueno, en Alina también está bueno. Es cierto que Campo, que todos decimos tu último disco y es un producto más de todo el arte, de todo el equipo, ¿no? Pero es cierto que surgió primero en tu computadora durante años como una carpetita donde vos ibas metiendo ideas, así, tirando cosas. Y bueno, y de pronto, de ahí salió también el nombre, obviamente, del disco. La carpeta se llamaba Campo, claro, la carpeta se llamaba Campo. Es cierto, es cierto, había una carpeta en mi computadora que se llamaba Campo y yo siempre los temas que componía, que eran como más, un poco más poperos, más cancioncitas, lo ponía ahí en Campo. Y después, claro, venían los proyectos, yo me acuerdo de cuando vino el proyecto Mar Dulce con Bajo Fondo, que necesitábamos una canción para que cantara Cerati y que no sé qué. Y estaba el mareo, estaba en la carpeta Campo, que era una... Te la fanaron. Y dijimos, bueno, qué suerte que la cantó Cerati, ¿no? Realmente el tipo es un cantante excepcional y le dio un brillo a la canción increíble. Y fue una de sus últimas grabaciones. Y la gente recuerda muchísimo esa canción, digamos, de la obra de él. Esto era esta zona. Exactamente. Y este, nada, qué súper privilegio. No lo conocí de joven a Cerati en su época de su asterio, pero lo conocí en ese momento de la grabación con Bajo Fondo y, nada, fue un súper placer. Pero bueno, esa canción salió de la carpetita Campo. Salió de ahí, llegó el momento de esa carpetita Campo y hoy está felizmente. Exactamente. Qué divino. Es cierto que el tema de la marcha tropical, ahora de Campo, salió de una improvisación en el estudio. Estaban haciendo una improvisación. Sapeando, como dices. Sí, sí, fue un invento rarísimo en la marcha porque yo estaba con lo de la cumbia, ¿no? La cumbia, la cumbia villera y cómo a nivel social eso era enorme. Y yo no lo terminaba de entender y dije, bueno, tengo que hacer algo para entender esta música y como meterme. Y entonces nos pusimos a trabajar en el estudio con unas bases cumbieras, no sé qué. Y justo cayó en Montevideo Ellen Akfrock, que es una cantante sueca muy joven, que canta como de la escuela del jazz nórdico, ¿sí? Y entonces nos encerramos en el estudio y le decíamos, con Verónica Loza, le decíamos, tirale frases cumbieras, ¿no? Que conoce más de cumbia. Bueno, la marcha tropical, un pasito para acá, no sé qué. Y la sueca que no sabía hablar de español, casi nada, tipo hola, ¿sí? Por fonética aprendía las frases y las fraseaba con su manera de cantar. Y bueno, de ahí, de ese momento, que fue un momento de dos horas de estar jugando en el estudio, salió esta canción, que es una canción maravillosa. A mí me encanta y es muy emotiva y tiene también una cosa muy de unir mundos, ¿no? De unir de repente la cumbia, que es una música asociada quizás a la pobreza o a cierta... En concreto la cumbia villera, unirla y rescatarle la parte más bonita y unirla con otros mundos también y generar como un puente. Y yo creo que es una canción que hasta hace un comentario social y político también. Político quizás demasiado. Social, dejámoslo por ahí. Entre tantas cosas producidas, ¿no? ¿Es cierto que llegaste a producir parte de la banda sonora de Shrek 2? Es cierto. ¿Cómo se da ahí? Esas son las cosas del mundo de Santa Olalla. Santa Olalla, que es compañero mío de Bajo Fondo, que fue un poco mi mentor y la persona que apoyó desde el peyote asesino. Claro, se conoció en el Terraja, ¿no? Siempre ha estado ahí y es un tipo que, aparte de ser un amigo, es un músico talentosísimo y que está instalado ahí en Hollywood y es un gran músico, no solo para Latinoamérica, sino también para el mundo de las películas de Hollywood. Y bueno, había que hacer una... Era una versión de La Vida Loca, pero para que la cantara El Burro y no sé qué. Eddie Murphy. Y bueno, había que hacer una versión súper moderna, súper alocada, no sé qué. Y él me dijo, che, ¿podés hacerlo? Sí, sí. Y bueno, se me comió otros 15 días de un enero que me dio la vacaciones. Traen suerte. Traen suerte esos enero. No planeé nada para enero. No atiendas el teléfono estos días. Lo estoy pensando seriamente. Estoy como poniendo, ya quiero, ya el 15 de diciembre ya quiero estar no haciendo nada. ¡Gracias! ¡Gracias!